Música Soy Ana, muy buenas noches, bienvenidos Agradecemos al Ministerio de Cultura A todos ellos por hacer posible este evento de peruanidad Celebrando el día también de la canción criolla Tenemos muchas sorpresas para ustedes Bienvenidos a esta noche tan bonita Queremos agradecer también a toda la gente que hace posible este evento Nuestro amigo Marco Manrique por la invitación Gracias por invitarnos a hacer un poco de lo nuestro De lo nuestro de lo peruano Algo nuestro, algo peruano Música Anoche salí olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti Yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por favor de noche encontré Tantas cosas absurdas Para matar las dudas Que me matan a mí Y que me matan a mí Anoche salí olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti Yo te llevo tan dentro Yo te llevo tan dentro Yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche intenté Tantas cosas absurdas Para matar las dudas Para matar las dudas Que me matan a mí Y por fin decidí Por mi bien o mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí El problema crucial O te debo querer O te debo olvidar Y por fin decidí Por mi bien o mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí El problema crucial O te debo querer O te debo olvidar Eso es Música nuestra Anoche salí Olvidar tu recuerdo Y que conseguí Recordar mucho más Lo que pasa es Lo que pasa es que aquí Yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar En la noche te encuentro Y por tu amor anoche intenté Tantas cosas absurdas Para matar las dudas Que me matan a mí Por fin decidí Por mi bien o mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí El problema crucial O te debo querer O te debo olvidar O te debo olvidar Y por fin decidí Por mi bien o mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí El problema crucial El problema crucial O te debo querer O te debo olvidar O te debo querer O te debo olvidar Tú me tienes que dar La palabra final La palabra final Muchas gracias, señores Bienvenidos a esta noche A Peruanidad Esperemos que pasen Un día muy especial De verdad Queremos agradecer nuevamente La composición del maestro Mario Cabañaro Vamos a hacer algo más peruano Algo nuestro Tenemos que incentivar Mucho la música nuestra La música criolla Quiero saludar De una manera especial Nuestro amigo Marcos Manrique Que en un momento Sale al escenario Por hacer una invitación Al Ministerio de Cultura Al Instituto de Cultura Perdón Al Ministerio de Cultura Por hacer estos eventos De tanta peruanidad Con toda la gente Arequipeña Con todos los músicos Arequipeños Que nos acompañan En esta noche Vamos a recordar maestro Vamos a participar Vamos a participar todos En esta noche Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor nos llama Yo siempre te recuerdo ¿Alguna vez te sueño? Dormiré entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pasé a sentir Cosas que hoy ya no siento Porque me regalaste Toco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento Es haberte querido Canta conmigo A ver Y que es Suéltese No hay problema Suéltese Si yo me acostumbre A vivir de para ti El culpable soñó Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder esa razón En la guitarra Rolando Beto Vengan a la palma Señores Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor nos llama Yo siempre te recuerdo ¿Alguna vez te sueño? Dormiré entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pasé a sentir Cosas que hoy ya no siento Por lo que me regalaste Cosas que no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Por regalarte mi alma Por regalarte mi alma Y perder la razón Y que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbre A vivir para mí A vivir para mí El culpable soñó Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Eso es, señalónito Música nuestra Estamos calentando Dios mío Y salió para César Berríos Con mucho cariño Ay, la buena maestra Claro que sí Vamos a continuar Quiero saludar Permítame A mi esposa Que es la primera vez Que me viene a ver Es la primera vez Que me viene a ver Después de 20 años Me están dando La primera vez Que Denle un aplauso A mi esposa Por favor Que está allá al fondo Saluda Saluda Un aplauso Gracias Soñita Por estar aquí Es un placer Vamos a continuar Vamos a alegrarnos Un poquito más Vamos a hacer una jaranita Adentro Jaranita criolla Para ustedes Ay Y la palpita Señores Ven Toma 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 Otra vez Vamos Vamos Otra vez Otra vez Hoy día se trece como el marido, el viejo de viejón de un solo cario, con el repiquetear de castanuelas. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Hoy día se trece como el marido, el viejo de viejón de un solo cario, con el repiquetear de castanuelas. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus ritos, gritando el suelo a todos los vecinos. Al dulce bordón de las viruelas Olvías entre veces como el daño El hielo que me conté un solo daño Con el repite y ardeca hasta en ruedas Siguen las guitarras con sus libros Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus libros Quitando el sueño a todos los vecinos Al dulce bordón de las viruelas Se nos gira cuando desvise Al la voz baronni Y un buen cantor de voz Olvías entre veces como el daño Y el hielo que me conté un solo daño Y amanece, empieza la sabrosa marinera Al dulce bordón de las viruelas Se nos gira cuando desvise Al la voz baronni Y un buen cantor de voz Olvías entre veces como el daño Y el día que amanece Empieza la sabrosa marinera Empieza la sabrosa marinera Empieza la sabrosa marinera Eso es lo tío, caramba